Quiero recordarles a toda nuestra comunidad como proveedora, por favor, este Censo 2020 es sumamente importante. Los invito a que por favor sean contados todos los miembros de su familia en casa. Yo como proveedora de sus hijos les hago esta cordial invitación. Ayúdennos, por favor. Ayúden a nuestros niños. No los dejen fuera para que esos niños tengan lo que merecen, un cuidado infantil, con seguridad, en casa, con amor, que tengan lonches en la escuela, que se proveen los lonches, que puedan proveer lo que es Coworks, Medi-Cal, todo eso necesitamos, pero te necesitamos, por favor, necesitamos que cuentes a cada uno de tu familia en casa para este Censo 2020. Es muy, muy necesario que no dejen excluido a nadie. Todo tiene que contar en este Censo 2020 a nuestros niños, por favor, desde el que acaba de nacer hasta el que tiene más de 100 años en casa. No lo olvides, por favor, te aclaro, no hay nada que perder y si hay muchísimo que ganar, no dejes fuera a nadie de tu familia. En este Censo 2020, por favor, inclúyeme, incluya a tus hijos, incluya a cada ser humano de tu familia. Invitamos a cada uno de ustedes que este 2020, este Censo, todo mundo va a ser incluido. Por favor, y muchas gracias. I like strawberry. How about you? Me, it's, it's, wow. It's good, strawberry. Are you ready? Mm-hmm. 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 Gracias por ver el video.